Estos talleres para mí personalmente son muy importantes porque a la final el pueblo se reúne y llega a un consenso donde es prioritaria la atención de las personas y de los sectores que más necesitan para ver si es que se llega a realizar algunos proyectos, ya que en nuestro cantón, honestamente, le falta que sea más unido y esta es la oportunidad para nosotros interactuar, integrarnos y llegar a ese consenso, a esa unidad que en realidad es muy importante para el cantón, para el beneficio de todos y de todas. O sea, bueno, para mí es algo que debe de encaminar que todo lo que se vaya a hacer a beneficio del cantón puertolope y la ciudadanía para que esto se dé, pero siempre y cuando de que no quede solo en palabras, pero que se cumpla. Y más allá de esto, de taller del Consejo de Participación Ciudadana, me gustaría que el Consejo de Participación Ciudadana sea en el control social, siempre y cuando sean las reuniones abiertas, donde participe la ciudadanía y que no tenga ningún convenio con nadie porque de pronto nosotros hemos trabajado a beneficio del cantón, pero no vemos resultados del Consejo de Participación Ciudadana porque estamos esperando todavía. Por eso me gustaría que esto sea en áreas públicas como el Parque Central o en recintos Machalilla, Las Tunas, o sea, donde también hay personas que son electas por los consejos barriales también para que ellos participen y participen la ciudadanía de Machalilla y todos los recintos. Y que sea abierto esto, o sea, para que no haya ningún compromiso con nadie porque, por eso le digo, que sea esto equitativo para todos. Parece excelente para que nos hayan tomado en cuenta para ser parte de este taller para participar aquí en cualquier reclamo de participación ciudadana y aprender mucho más de nuestros derechos y qué es lo que tenemos que hacer para esta situación.